Con la participación de lo más granado de este lado del continente, este fin de semana se realizará el campeonato norteamericano de Windsor en las playas de Cancún, mismo que recibirá a los competidores de ocho diferentes países que buscan puntos para su clasificación a los Juegos Panamericanos. Del 20 al 24 de febrero, en la Marina del Complejo conocido como Puerto Cancún, se celebrará este evento internacional, informó en rueda de prensa el presidente de la Asociación Estatal de Tablavela, Miguel Ángel Pani. El evento servirá como clasificatorio para competencias como el Panamericano, los Centroamericanos, Juegos de la Juventud y Torneos Mundiales, por mencionar algunos. Es por eso que se contará con la presencia de los países como Canadá, Puerto Rico, Aruba, Brasil, Cuba, Estados Unidos y el anfitrión México. Hasta el momento se ha confirmado la participación de 50 windsorferistas, quienes podrán competir en las categorías RCX y Big Tecno. Este certamen estará avalado por la Asociación Internacional del Windsor y contará con un jurado internacional. El comité organizador espera el arribo de los competidores a partir del día 17, así como el 18 y 19, mientras que la ceremonia de inauguración se llevará a cabo el miércoles 19 a partir de las 7 de la noche en el Parque de las Palapas. La información del Windsor Internacional para Notivicia Deportes.